Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Edición Negra Y bueno, continuamos aquí en la cueva electroroca He venido para capturar al Pokémon que estábamos buscando Ahorita sé que se llama Tainamo O algo así Eh... sí, Tainamo Pokémon malo que me ha salido muy... bueno, malo Sube mucho la velocidad pero baja mucho el ataque especial Y se supone que esto se basa solo en puros ataques especiales ¿No? No chispa, no Rayo carga, sí Si conseguimos otro mejor, bien Y aquí tengo un Clank ¿Pero por qué tengo este Clank? El cabrón es Shiny Puedo mostrar... ese que estaba guardado, ¿en cuál estaba? ¿En el Zep 1? Creo que sí, ¿lo puedo recargar? Ahí está No voy a hacer nada Porque ya lo tengo capturado Solo eso es lo que les quería mostrar Me salió justo... Justo al lado de los que estaban las pepitas, ¿no? ¿What? ¿Estoy aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué me regresó aquí? ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya se fue la mierda, aahhhh la puta ¿Qué hice? Aquí está Ya está Ah, no No sé qué pasó Ok Ahora sí tenía que ir Hacia acá abajo He regresado Donde me faltaba ¿What? No hay nada más ¿En serio que no hay nada más? ¿En serio que no hay nada más? ¿What? Sí tengo los pokémonos Pero pensé que aquí estaba el trío sombrío Pero no Ok, estaba como un repelente No me había dado cuenta Otro clank Que no me A ver si podemos encontrar Otro Tainamo por aquí Rápido Si no es demasiada molestia ¿Por aquí qué es? No jodas Aquí es la entrada de la cueva Electro-Rod Un Drill War No te jodas, loco No sabía que por aquí podía haber Un Jailtick Bainamos Bainamos Si uso excavar ¿A dónde nos manda? No me mandes a la entrada de acá por favor Ok, bueno Vamos a ver ¿Qué encontramos por esta ciudad? ¿Cómo se llama? ¿What? ¿Y esos? Eh, tú Eres Zara, ¿verdad? Déjame que eche un vistazo a tu pokédex A ver, a ver Ajá Ya has encontrado 70 pokémon Eh Y veo que has encontrado un clink No se te da nada mal, ¿no? Eh, perdona Con la emoción se me ha Se me ha No me he presentado Yo también Mi apellido Encina Carrasco Encina Exacto Quien te dio tu pokémon Y esta pokédex fue mi hija Ella me ha hablado mucho de ti Qué alegría verte con Haberte conocido Ahora para celebrarlo Voy a mejorar tu pokédex ¿What? Algunos pokémon pueden presentar distintas formas Con esto podrás probar que ya has visto Ya lo has visto antes También ya he incorporado una función de búsqueda ¿Búsqueda? Profesor Encina ¿Con quién está hablando? Eh, oh Perdón, perdón Gerania Presento a Zara Una de las amistades de mi hija Se ha embarcado en un viaje por Tesella Para completar la pokédex Gabeo Imagino que vendrás a retarme al gimnasio ¿No? ¿Sí? Oh Qué divertido Claro Zara Tendrías que ir a retarla Así que Nada Ve corriendo al gimnasio de la ciudad Pero antes Hasta pronto Hasta pronto Gerania Si necesito algo más te lo pediré Profesor Mi avión es solo de carga Únicamente puede llevarme en casilla No pasajeros Y habla de sitios de encanto y sino Como si estuviesen a la vuelta de la esquina Eh, eh No me digas esas cosas que Con esa carita de no haber roto nunca un plato Las personas y los Pokémon debemos ayudarnos mutuamente Adiós joven Hasta la vista Eh Está queriendo ir a Sinnoh o a Kanto creo dijo, ¿no? Jo Me sigue pareciendo increíble que Sea mi eminencia Mi eminencia mundial en Pokémon Con lo normalito que se lo ve ¿Normalito? Eh Muy bien Zara Como líder de gimnasio que voy Que soy Estaré en entrada si vienes a retarme Pero antes debo ocuparme de De cierto asuntillo Hace poco Mientras iba pilotando mi avión De mercancías Y algo sobre la torre de los cielos Ok Estoy casi segura de que Era un ¿Qué? Debilitado No vamos a dejarlo ahí solito, ¿no? Pues déjame ir Ahí primero Aunque si quieres También puedes venir a la torre de los cielos Está en la ruta 7 Ok Torre de los cielos Ok, vamos a buscar aquí que hay Aquí entré Recuerdo que estos 4 de aquí Creo que si estabas aquí Te daban algo Yo me llamo Renemor Re Rememora Conozco todos los movimientos Que un Pokémon puede aprender Según va subiendo de nivel Y también puede hacer que recuerden todos ellos Si traes un Skamacorazón Puedo hacer que tus Pokémon recuerden movimientos No Estos cuando están en invierno están en otro lado Yo soy... Yo no me acuerdo de quién soy Así claro Yo soy el quita movimientos De momento nada Para conseguir Skamacorazón Pudo intercambiar los corazones dulces Que consigo Con los test de compatibilidad También pudo presumir Resumir de Pokémon Ante una chica de ciudad Fallenza Aquí siempre hay jaleo Con tanto movimiento de Pokémon Ok Ahí está el recuerdo de movimientos Y el quita de movimientos Ok ¿Algo más por aquí? Ok ¿Y esto? What? Cañones, cañones El gimnasio de Gerania Está lleno de cañones Ok Cuando lleves la medalla Del gimnasio de Ciudad Loza Te contaré un secreto Ciudad Loza Alrededor de la pista de Trecegia Hay muchos y... Inverdaderos En cuanto la cosecha esté lista Los exportan En un santiamén Medalla de Ciudad Loza Ciudad Loza es... Ciudad Teja Ciudad Caolín Pueblo Ladrillo Ciudad Loza Ciudad Negra Pueblo Arenisca Pueblo Ladrillo What? Ciudad Loza ¿Dónde está? ¿Es esta? No mames Es esta Candejo Que idiota Loco Del aeropuerto De Ciudad Loza Solo parten aviones de carga Cuando quieras volar Solo tienes que usar el movimiento vuelo En la segunda parte Si no estoy mal Aquí te llevan a otro lugar Humanos y Pokémon Se abrieron paso a través de las tierras Aldías Para poder convivir en armonía Ojalá ese espíritu de unidad Pero viva durante muchos años Ok Es del gimnasio Y según lo que nos dijo Gerania Es que iba a estar aquí en la entrada Pero como no está Está el este de aquí Hay algo por aquí Escondido O no ¿Y una entrada? No Bueno Era mi imaginación Parece que vi una entrada A algún lado Wow Un objeto Amé Amé Con anti-paralis Un repelente Ok Más cositas Sí Hay que Más cositas Un ethermax Más Lo mejor es cultivar las verduras en En un invernadero El sistema que controla todo Humedad, temperatura, nutrientes Crece todas perfectas Y saben riquísimas Ok Buah ¿Y tú? Si tienes cuidado Puedes jugar La pista de aterrizaje Tal Que se despega un avión Al día Oh Una pokeball Caída libre What? Ok ¿Tú? Mira Una forma ¿Qué forma tienen Los aviones? Están especialmente Diseñados para volar Hasta las pequeñas piezas Están específicamente Estudiadas Claro que sí Si no se cae El pinche avión No mames Gracias Ojet Caída libre Caída libre Caída libre Caída libre Ahí está Oh Arroja el objetivo Se arroja al objetivo Por los aires Y la estrella Contra el suelo El siguiente turno Impidiéndole moverse En el aire ¿What? Es un movimiento De esta generación Supongo ¿No? Bueno Este te dirá Que no está Que no sé qué Que tienes que ir A la torre de los cieles ¿Geranio? Se ha bajado del avión Y se ha manchado A no sé dónde Quizás haya ido A la torre de los cieles En la ruta 7 Bueno Si te olvidas De eso Vienes aquí Y le preguntas Y te dice A dónde ha ido ¿Sabes? Tiene más complicación Y hablando De complicación ¿Dónde está loco? ¿Tiene alguien equipado o algo? Bueno Lo voy a organizar todo Que lo tiene alguien equipado Soy Toto Creo que lo tiene él Si, tiene este Voy a hacerlo más rápido Así Bueno Tainamo Necesito que subas De nivel Por favor Ok ¿Tú peleas? ¿O no? Por lo visto El equipo Plasma Ya la Ya ha robado Sus Pokémon A mucha gente Ok No hay Eh Espera ¿Quién tengo de...? Esta es una luchadora Así que supongo Que te da Pokémon De tipo lucha Mmm ¿Has venido a hablar conmigo? Se nota que tienes buen ojo Me has caído bien Toma usted Mete Rayo carga Hay a basura Pokémon que usa rayo carga Podrá potenciar Un ataque especial Si lo haces bien La fuerza de su movimiento Aumentará Progresivamente Eh Vale Esta si es luchadora ¿No? Cuando andes sobre las barras Sobre las barras No te pares Perderías el equilibrio Caerás al suelo Eh Yo quiero la Pokéball 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 Todos los Pokémon Que encuentras en la hierba alta Son fuertes Bueno no Sino que te salen entre dos Y te meten la ñonga Suivo Este a mi me come Este a mi me come Con ese Pokémon al menos Bastante fuerte Y con este también ¿Qué? Picadores de tipo Tipo bicho No me tienen que hacer daño ¿Qué? Ay Tiene robustez El cabrón Hijo fruta LOL ¿Por qué tú que primero? Si me sei Shhhh Shhhhh Shhhh No mames Jojo Joder Voy a joder con esto Esto pega duro, vas a ver Listo ¡No mames! ¡Derling! Tenemos que capturar a un Derling Si lo dejas a nada de vida y lo capturo, pues bueno, aún mucho va a doler ¡Oma! Y como solo tengo Ultra Val... Super Val, perdón, no se ha sobrado, loco ¿Qué? ¿Sembra, no? ¿Qué? ¿Sembra, no? Sí No me acuerdo como se llaman los renos de Papa No se va a hacer un reno Voy a poner el de Frozen No, el de Frozen no No, el de Frozen no es lo de encima Ro... Do... Rodol... ...Fa... ¿Sí? De Wolfa Lo de Rodolfa, loco ¡Rodolfa! Ahí Vale. Sí, no importa Mira, un buen trabajo, que bien Oh, oh, oh Vaya, no eres un Pokémon, sino una persona normal y corriente Tu eres una normal No mames Uh, no me diste Vamos a la barabón Pégate a ti mismo Cabrón Me hace crítico, hijo Qué suerte del cabrón Escopilep ¿Eso qué es? Ay, güey, es un gusanote Cómala Muerto, por noob No, por si estás muerto, tú crees Cómala, barabón Jajaja De mierda Shellmen ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Es un gusano? ¿Eso es? ¿El otro bicho es? ¿El grosero? No sé. ¿En serio? A otro Derling, no mames. Este sí que es Rodolf. ¡Hasta luego! Ay, por favor. No mames, Tranquila es horrible, es feo de cojones. ¡Sal, sal, sal! Ok, perfecto. Y esto está... aquí, ¿no? La última agua fresca. Ya no tienes, ya lo sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aquí debería cambiar. No. No, no. Esto... Quería ir a la torre de los cielos, pero me he perdido y estoy aquí parado Si me sea Mira que bien nos va a venir esto No jodas, se quedó un... Ah, qué asco No sé, aquajet ataca primero o qué No vamos Bueno, de momento voy a ver esto, aquajet, que pedo con el aquajet, loco Ataca rápido que permite golpear en primer lugar Wow, no sabía Eso sí, que no lo sabía ¿Aquí qué hay? ¿Aquí una ojaza en medio, loco? Dime, ¿has atrapado algún aldúr? ¿Será si querías intercambiante con mi emolga? No A ver, si cambias de opinión, dímelo Creo que sí tengo un emolga, ¿no? Me chiflan los movimientos como Megadotar y Giga Drenado Quitas PS al rival y te los quitas... Te los quedas tú ¿Quiere un Boldorn por un emolga? Es bastante interesante el intercambio Un combate rotatorio, los Pokémon pueden intercambiar posiciones Aprovecharé tu confusión para lanzarte mis ataques Un combate rotatorio Si fuese blanco... Sería un combate triple, ¿no? No mames, si ya tienes esos Pokémon Me ha salido bien Pero no sé Sabía que iba a ser eso, loco ¿Y cómo es de tipo volador? Antiaéreo Ya que... Buah, no se ha muerto, loco No Es que me va a cambiar Y ambos son débiles contra el tipo lucha, así que... No jodas, en serio Qué cabrón No, no se ha muerto No, no se ha muerto A ver... No, creo que... ¿Puedo hacer otro? No, 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 no No, 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 no Unos cuatro ataques, por favor ¡Es un crítico! No, no, no No, no Perfecto ¿Por qué lo voy a mover? ¿Por qué lo voy a mover? La tormento, la pinche madre que está parido No, me voy a matar ¿Lo mato igual? No 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 sabía que iba a hacer eso, loco Qué mierda Buah Menudo crítico No No jodas, no me hace nada Estás muerto Estás muerto Hace mucho daño No pega No recuerdo hasta qué nivel evolucionaba Toma nivel 29 Esto requiere cosillas de estas Bueno, a ese no lo debía de haber recuperado, ¿sabes? Pero YOLO, ¿no? A ver, ¿qué tienes tú? Oh, una Pokédex Yo lo entiendo Yo lo entiendo Así que Ese es el momento de tu viaje Minchino No me acuerdo hasta qué nivel evolucionaba este ¿Este Pokémon? ¿Este Pokémon? Por favor No seas Nooo ¿Por qué me bajaste? El ataque Ok También pegó especial, ¿sabes? No No ¡Ah! Sí No ¿Revolucionas? No Voy a demostrarte que los Pokémon están en armonía con la naturaleza, ¿ok? La tryhard, se le llaman a su wad Este cabrón me come a mí vivo Literal, pero me come vivo Porque es tipo bicho planta So wadlam ¿Qué onda loco? ¿Le das o no le das? ¿Le das en su madre o no le das en su madre? ¿Está llenado? O más bien dicho, ¡Nicola! Debo poner Tesla, pero no sé, no, no creo Toma, escaldar rico en la cara, toma, toma Hijo de la grandísima madre que te parió Este va a ser un problema, ¿sabes? ¿Por qué no me hiciste eso de nantes, cara de virga? Y que me quema Cuando me quema yo también Sé que estás muerto En serio, eso no me ha gustado No sé qué Pokémon me va a lanzar ¡Puta madre! Me cago en la puta No seas mamón ¿Y tú? ¿Qué estilo tiene tu equipo Pokémon? Perdón, una puta valla de los huevos Que la puta madre Ay, vete a la mierda Quiero llegar a la torre de los cielos, ¿sabes? Por favor Ahora busca aquí los repelantes Cobra pelante ¡Wé! Se ha movido ¡Ah! Era un Audino, loco ¡No! Yo quería el Audino, loco ¡Qué putada! Un árbol tarda Sus buenos 20 ¿Qué digo? 30 años en crecer ¿Te parece un combate Pokémon Igual de extenso? No No serás cabrón No serás cabrón Solo haces Hijo de la grandísima madre Que te parío Madre de todo el copón Yo creo que estás muerto Pero ya no soy René, ¿qué es así, no? Es así de loquillo ¡AXIO! ¡AXIO, cabrón! ¡AXIO! ¿Qué le puedo votar al Axio? Pues nada Me quedo ahí como está Este es el próximo Que voy a tener Es el próximo Que quiero tener Solo que necesito Golpe Roca Golpe Roca Digamos ¿Cómo se llama? ¡Zorf! Esto me lo ha dado Los Árboles Una Valla Perazzi Correcto El crecimiento De un árbol Es un proceso Muy largo Cuando los Pokémon Ocurren lo mismo Debe progresar Su ritmo Un Etermax No me digas No me digas que aquí Curaban mis Pokémon En la mesa No hay que hablar Mira Lo callado Que estoy yo ¿What? El abuelo No hace más Que preparar Unas verduras ¡Qué asco! Estoy haciendo Una sopa de verduras Para chuparse los dedos ¿Y tú? Uy, te quiero Ah, aquí está Ándale ¿Gracias? Ok, súbete por ahí No te metas No seas Mamón A la Bruta Oh, huye Huye Me matan ¿En serio? ¿Qué cabrón? Ok ¡Salta! Bueno, aquí estamos En la Torre de los Cielos ¿No? Sí Lo vamos a dejar por aquí ¿Aquí hay algo? ¿A Pokémon? ¿Algo? ¿Nada? Ok Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio Hacemos la Torre de los Cielos A ver si hacemos el gimnasio Así que nada gente Yo me despido Un saludo Nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Medición Negra Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau